Muy pronto Playhouse Disney cambia de nombre. ¿De veras? Ah, sí. Vamos a llamarte. Disney Junior. Ya lo sabía. Y hay que ir preparándose para la fiesta. Tenemos un montón de cosas que hacer. Vamos a necesitar tu ayuda. Este es el plan. Y qué mejor plan que un ratito de Disney Junior con las series que más te gustan cada día. Esa es una idea es muy pena. Panece un buen plan. Y esto es un recomiendo. Estoy muy impresionado. ¿Puedo participar yo? De acuerdo. Por supuesto que podéis participar. Y los Little Einsteins. Y el agente especialoso. Y Manny y sus herramientas. Y Mickey, Donald, Minnie. Sí, y tú también, Pluto. ¡Qué genial! ¿Qué puedo hacer para ayudar? Prepárate para la fiesta. Vale. ¿Y dónde haremos ese espectáculo? Junturero. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y el sábado y domingo a la 1 menos 10 en Playhouse.